Este gobierno está haciendo las cosas, otros gobiernos se quedaron en las ideas, en los intentos, en los proyectos. Aquí ya hay una refinería, aquí ya hay un aeropuerto, y aquí va a haber un gran proyecto. Bueno, por ponerte un ejemplo, el tren interoceánico. El tren interoceánico, un sueño de la época de Porfirio Díaz, hoy va a ser una realidad en este gobierno, solo en cuatro años. Así es que ese es el tema de fondo. De verdad, Armenta hay una refinería, de verdad, Armenta hay una refinería. Armenta, lo que viste es una estructura, está lejos de ser una refinería. ¿Ya fuiste? Sí, vi todos los videos que pasaron. Te invito a que vayamos. A ver, Armenta, no hay una refinería, es absurdo, dejen de creer esas estupideces. A eso le falta mínimo un año para que esa refinería... Que bueno, a lo mejor dos años, a lo mejor le faltan dos años, pero Fox y Calderón solo pusieron una barbita y estamos pagando 120 millones, 120 millones de pesos. La verdad es que tu retórica es muy padre, pero no están protegiendo el medio ambiente. La verdad es que el ecocidio que están haciendo en la selva maya es brutal. No, paren ese ecocidio. ¿Quién le entregó las concesiones de agua de la mitad del territorio nacional en nuestro país? A ver, Armenta. ¿Quién le entregó las concesiones? 5.300 concesiones de agua. Hoy tienen las empresas refresqueras, hoy tienen las empresas de cosméticos y hoy tienen las empresas de embutidos. ¿Quién? Mexicanas y mexicanos. Ustedes deben de saber quiénes entregaron esas concesiones de agua. A ver, Armenta el pasado.